Subtitulado por Jnkoil Y no me digas a donde mierda me estas llegando No cántelas, te calentas jodete Sos un hijo de puta, sabias? Sos un hijo de puta Que mas? Fernando Valentini Si, soy yo Si, llego mas temprano El doctor no esta, va a tener que esperar No hay problema Sabes que yo Osea creia que estabas asi Porque tuviste el accidente Pero la verdad que ahora que me pongo a pensar Estas en este estado porque sos estupida Es un spa Masajes? No me gustan los masajes No te gustan los masajes, no son masajes Que es? Dale Basta Puta madre tio Por que te paso esto? Por que? Por la forma en que actues? Porque sos tarada? Realmente pienso que sos estupida Y que no pensas las cosas cuando las haces bien Es lo mismo que cuando se te quema la comida Cuando me desteñis la ropa Todas las cosas pelotudas que haces Te pasan por esto, entiendes? Porque sos tonta Te gustan las sorpresas Deime que mierda te cuesta Que mierda te cuesta? Te voy a decir, una cuadra falta Continua, continua Por que crees que tus padres no te querian Y que preferian a tus hermanos? Por que mi papa te abandono? Cualquier cosa que haces Lo haces mal porque sos idiota Por que no tenes futuro? Por que? Por que no le servis a nadie para nada? Por que? Porque sos estupida y... Listo, gracias Hijo de puto Hijo de puto Che que te pillo que te doy? Otro pienso volver a hablar Tarado Vale, si Jimenez Adelante Hola Hijo de puto Hola Andrea Tuviste alguna novedad? Si Llamé Viste que yo ya muy corto Ya muy corto Ya muy corto Ya muy corto Ya me corto Me atribuyo la mujer Ay no te lo puedo creer No ibas a estar ahí con mi mamita Once de la noche Bueno Después seguimos Señora cuidado Que me duele mucho el pie Ay no te lo puedo creer Valentini Su carnet Me lo traes por favor? No Su Carnet A ver Un vasito con agua? Sí Sí Música? Sí El enano Claro La Esa es 1 2 4 La 2 La 2 La La Esa es No te molesto, no te molesto Señora, ¿puedo parar ya? Siga Bueno Ahora sí, gracias Hola, buenas tardes Les pido mil disculpas por la demora A ver, ¿me permitís por favor? ¿Va a tener por orden de llegada? Yo llegué primero Sí, permiso Sí, permiso Bueno Bueno Valentini Dale infeliz Anda, no servís ni para esto No podés hacer esto No podés hacer esta estupidez Conchuda, la concha de tu madre Por favor, serví para algo No seas pelotuda Anda Dale, infeliz Hacé algo Hijo de puta Hace tres horas que te estoy esperando Un consultorio de mierda Concha de tu madre Ay, qué lindo que sos Gracias tío De nada Muy feliz cumpleaños Disfrútalo Maldó la puta que te parió Hijo de puta y la puta que te parió ¡Vamos! 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 ¡Vamos!